Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy te traigo cómo se jugará la jornada 3 del Guarnianes Clausura 2022. Sin más, quédate, comenzamos. Y bueno amigos, la jornada 3 inicia el jueves 20 de enero desde el estadio Alfonso Lastra, donde el Atlético San Luis recibirá la visita de Juárez. Este partido será a las 21 horas y podrá seguirlo a través de Starmas y de la cadena Espien. Para el día viernes 21 de enero, desde el estadio Kraken, Mazatlán recibirá a los Diablos Rojos del Toluca a las 19 horas y podrá seguirlo por TV Azteca. Puebla recibirá desde el Angelópolis al Tijuana a las 19 horas y también podrá seguirlo a través de TV Azteca. Para el día sábado 22 de enero, las Chivas Rayas del Guadalajara recibirán en el estadio Omni Live a los Gallos Blancos del Querétaro. Esto a las 17 horas a través de Aficionados. León recibirá a Pachuca a las 19 horas desde el Nou Camp y podrá seguirlo a través de la cadena Fox Sport, Marca Claro y Claro Sport. También ese día, América recibirá al Atlas en el estadio Azteca a las 21 horas y podrá seguirlo por TUDN y Aficionados. Monterrey recibirá a Cruz Azul en la Sultana del Norte a las 21.05 horas y podrá seguirlo a través de Fox Sport. El día domingo 23 de enero, Pumas desde el Estadio Olímpico Universitario recibirá a los Tigres. Esto al mediodía y podrá seguirlo por Aficionados. Y ya para cerrar la jornada 3, desde el Estadio Corona, Santos recibe a Necaxia. El partido será a las 19 horas y podrá seguirlo a través de TV Azteca y UDN. Muy bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Has quedado bien informado de fechas y horarios de la jornada 3. Si te gustó el video no olvides regalarme tu like, suscribirte, compartir y activar la campanita para futuros videos. Y nos vemos hasta la próxima. Fuerza Rayos. Fuerza Rayos.